Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente conmigo, mi nombre es Aurora Elizondo y el día de hoy les traigo ese video del mes que tanto, tanto les gusta, así es, un video con ropa de Shein. Muchísimas gracias a Shein por patrocinar este video, les traigo muchísima ropa de playa, así es, esta campaña se llama Shein Beach Bacay, para que ustedes se puedan ir a la playa, para que puedan disfrutar este verano con toda la ropa, accesorios y cosas muy bonitas. ¿Quieren verlo? Quédense ahí donde están y como se dice, ¡comenzamos! Y bueno mis bellezas, voy a comenzar dejándoles un código de descuento aquí para que ustedes se puedan ahorrar un dinerito, muy buen cupón, úsenlo si ordenan cualquiera de estas prendas que les voy a mostrar, otra que les guste. Toda la ropa que yo estoy luciendo es talla XL, así es mis bellezas, talla extra large, pero toda la ropa también hay en talla S, mediano, grande, para que ustedes puedan ordenársela. Si son de mi tipo de cuerpo o si son más delgadas, también van a poder ordenársela. Y bueno, voy a empezar con este trajecito en rojo, rojo rubí, rojo pasión. Es precioso, chicas, muy cómodo. La verdad que yo tenía muchas ganas de un conjunto de top y pantalón que me quedara bonito. En la parte de enfrente sí siento como que se abulta, pero yo no sé si es por la pancita que yo tengo o simplemente así es el pantalón. Si alguna de ustedes tiene este tipo de conjuntos, díganmelo. Así me gusta, pero como de perfil no del todo, pero aún así me lo voy a poner porque definitivamente me gusta mucho lo elegante que se ve, pero a la vez siento que se ve sexy, que se ve muy de playa. Por cierto, aún no sabemos a dónde nos vamos a ir de vacaciones, pero seguramente va a ser una playa porque a Aurorita le encanta, a nosotros también, y bueno, pues yo ya estoy lista con todo. En este video van a estar viendo que uso mucho esta bolsita. Esta bolsita es, miren, de material natural. Shein me la envió hace un par de años, pero todavía está, así que les voy a dejar el enlace. Me encanta, es muy bonita esta bolsa y siempre me la llevo a la playa porque me gusta ponérmela ya en la noche cuando me pongo linda, cuando me arreglo para ir a cenar. Esta bolsita me fascina. Y este collar también lo van a estar viendo mucho. Costó como 2 dólares, también es de Shein. No sé si aún tengan el enlace, pero les voy a dejar uno parecido, pero estos son mis favoritos para verano. De verdad que están bellísimos y cosas súper económicas. También, si ustedes no piensan ir a la playa, estas piezas están muy bonitas para la ciudad, para donde ustedes vivan. Este es un conjunto que yo definitivamente sí me pondría, miren, o sea, es que vean, nada más le agregas la cadena y ya, o sea, se ve bien bonito. Ahorita me lo van a ver modelándolo. Es un conjunto de tela, se llamaba Viscos y Lino, o sea, tiene Lino también. Y lo que me gustó es que de la parte de atrás es abierta, así que no te va a apretar, no te va a apretar, no te va a sacar gorditos, está muy fresca, te entra aire por todos lados. Este corte beneficia mucho a nosotras las que tenemos a lo mejor los hombros un poquito anchos. Y esto yo lo digo, mis bellezas, para que ustedes tomen ideas, se sientan sexy, se sientan seguras y se pongan lo que se pongan este verano, les guste como lo lucen. Y bueno, si se fijan, esta también enseña hace un poquito de pancita, no pasa nada. Este verano yo me estoy atreviendo a hacerlo. Si tú lo quieres hacer, también aviéntate. Estos shorts, miren, son muy cómodos, tienen bolsitas. Están un poquito cortos, pero no tanto. Me gustó el elástico, no siento que me aprieta, que me salta ahí toda la pancita. Y eso que, pues sí tengo. Les voy a dejar mis medidas en la cajita de información. Creo que de cintura yo soy como 84, 85, o sea, la verdad que sí tengo abultadito ahí para que ustedes se den una idea de cómo me queda a mí. A lo mejor a ustedes les puede quedar igual o más bonito, no sé, pero ustedes ahí van a ver las medidas. Todo es XL. El color es divinamente espectacular. Un naranja nunca va a fallar. Atrévanse a poner tonos naranjas, chicas. Yo cuando me pongo un tono naranja me siento muy, muy bonita. Este es un set. Miren nada más. Acá déjenme traer el gancho de este. Este es un set que ustedes ya habían visto. Hace un mes se los enseñé, pero en tono fucha, rosa mexicano. Y me gustó tanto y se me hizo tan cómodo. No me lo he puesto porque lo quiero usar para nuestro viaje, para nuestras vacaciones, pero me encantó cómo me quedó. Y me sentí muy segura sobre todo. Porque, ok, si sientes como que de acá se te ve un poquito que la pierna, que esto, que el otro, que la pompe. Miren, esto tapa completamente el crop top, es muy sensual. Pero como traes esta camisita arriba, o sea, se ve elegante. O sea, se ve algo súper sensual, pero muy, muy elegante. Siento que este conjunto es para todas nosotras las mamis. Para todas nosotras las mamis que a lo mejor ya pasamos, no sé, no sé de qué edad, porque luego aquí se me ponen este, se me enojan, porque les digo que, ay, ya somos treintonas y se enojan. No, ok. Vamos a explicarlo para que todas me entiendan y no se me enojen. Para todas esas mamis que a lo mejor ya no nos sentimos muy cómodas, que, ay, ya se me nota por aquí esto, lo otro. O sea, que ya no tenemos ese cuerpo espectacular de la juventud. Y no estoy diciendo que todas las mamás no tengan ese cuerpazo, porque hay muchas que sí. Pero vemos otras que no nos sentimos muy seguras. Pero este conjunto, se los digo así, les va a dar empoderamiento. O sea, les va a dar ese toque sexapilo, ¿cómo se llamaba? Les va a dar ese toque de que se van a sentir muy sexys y como cubiertas por todos lados. O sea, este outfit tiene truco. Yo sé lo que les digo, ordenénselo. Y si no son tan llamativas con el rosa mexicano, pues en este tono verde, así, verde seco, verde opaco, verde olivo, les va a gustar. Había también en negro, había también en beige. Y siento que en un color como beige pasa como ropa de diseñador. O sea, sinceramente, yo le pongo un 10 a ese outfit. Ahora les voy a mostrar algo más llamativo, que también enseñas pancita. Sí, es que yo aquí ordené muchos outfits que enseñes pancita, que te sientas contenta. Pero si se fijan, es muy poquito, miren. Es muy poquito, no pasa nada. No pasa nada. Pero a mí me gusta traer las cosas diferentes. Y en esta ocasión, este conjunto de top, miren, es un crop top. Pero es transparentito, chicas. O sea, ya cuando te lo pones, no. Pero sí la telita es un poquito transparente. Yo siempre les tengo que decir la verdad. Me gusta cómo me queda. De hecho, fue uno de los que más me gustó. Pero la tela, no tanto. Pero bueno, yo me pongo un shortcito siempre abajo de los vestidos. De hecho, ahorita se los voy a mostrar. Pero me gustó cómo se me ve el top. Siento que se me ve todo recogidito por aquí, por atrás. El busto siento que me hace muy bonita forma. El color es precioso. La tela es, se me hace que es poliéster. Pero no te da tanto calor porque, miren, esto es así. Es en línea A. Y eso nos favorece mucho a nosotras las que no tenemos mucha cintura. Nos favorece muchísimo. Porque hace que te veas así chiquita de aquí y luego así como pum, como pum, como con mucha cadera. Entonces, esto beneficia mucho. A mí me gustan este tipo de conjuntos. De hecho, yo creo que me voy a ordenar en más colores porque había en más colores. Les voy a mostrar otro color fuerte para verano. Algo un poquito más tapadito. Bueno, no, ni tanto, ni tanto. Porque, miren, es un conjunto de short, chaleco y crop top. Pero casi no enseñas nada, se los digo. Todo es XL. L. Este, todo, todo es XL. La tela se me hizo muy, muy bonita. Tiene estructura, pero a la vez es así ligerita. Y, bueno, me encantó este conjunto. Siento que es muy elegante. Este a lo mejor para la playa no me lo pondría. A lo mejor para un compromiso, no sé, para el día del padre podría ser, que es mañana. Para un cumpleaños, para una despedida, un baby shower, algo así yo lo usaría porque es formalito. Pero es un color que, miren, con esto no necesitas nada. Y, bueno, este es un jumpsuit. No, el de short. ¿Cómo se llama? Romper, romper. Miren, es naranja, es con un escote asimétrico. Esto también, este escote hace que también te veas más alargada, como con más altura. Este tip también se los doy a todas las que sean chaparritas o que tengan, que no tengan muy así alargado el cuello. Esto ayuda muchísimo, muchísimo. O sea, hace que te veas más alta con el cuello más así. Estos tips que les doy, pues es si los llegan a necesitar, ¿verdad? Obviamente ustedes se pueden poner lo que se les da la gana. Lo que se les da la gana. Pero siento que a mí sí me han servido estos tips. Y, bueno, este romper también es XL. Este vestido, chicas, hace mucho que no pedía como estampados. Pero el negro y el blanco combinados son unos colores que me encantan, que se me hacen tan elegantes. Y esta vez, pues quise ordenar así de flores. Ya puesto, chicas. Me recuerda mucho a un vestido que me puse en Venecia. Divino. Precisamente con labios rojos. Y, bueno, me deshice ese vestido. No sé por qué. No sé por qué a veces uno se deshace de los vestidos tan icónicos en nuestra vida. Porque ese vestido, la verdad, fue icónico en mi vida. Amé Venecia. Amé con todo mi corazón. Este, pero bueno, ya. Dije, bueno, voy a ordenar este para que me traiga recuerdos. Chicas, tiene toda la espalda descubierta. Bueno, parte de la espalda de la cintura. Y este lazo que tiene aquí va amarrado. No tengo ningún vestido de este estilo, pero me lo quise ordenar porque les quiero traer cosas diferentes. Quiero que vean que nos podemos poner todo lo que queramos. Todo lo que queramos y se nos ve bien. Este es un conjunto que sí me gustó, pero no al 100. Ustedes van a dejar en los comentarios si sí les gusta o no. Es estampado. Es que es lo que les digo, como que el estampado. Pero a veces sí, a veces no. Me gusta más liso, todo monocromático. Bueno, esto sí, los dos son del mismo color. Pero trae dos colores. El short, la tela se me hace un poco delgada. Siento que no me forma tanto como el short naranja. Que el short naranja tiene más estructura. Esto es como más así de, uh, de vuelito. Pero eso sí me gusta que tiene el elástico. Que es cómodo de ponerte. No tiene zipper, es fácil de subirte. El crop top, la blusita. Que también enseñas panza. Es que aquí dijimos a enseñar panza. ¡Enseñar panza! ¡Adeles! Miren, aquí se me ven las estrías. En un futuro, cuando me llegue a hacer eso que tanto quiero. Ese sueño, mi operación. Pues ya no se van a ver. Pero por ahorita, así las lucimos. No pasa nada. Y ya creo que ya vamos acabando. Sí, ya vamos acabando de ropa. Ya voy a pasar con los trajes de baño. Este es un vestido muy sexy. Muy, muy sexy. Y muy enseñador. Definitivamente no tengo absolutamente nada en mi closet como este vestido. Por eso me lo ordené. Pero pues no sé si me lo voy a poner. No sé si me lo voy a poner, chicas. La tela es así como lino. Como manta. Es de esas que, pues muy cómoda de ponerte. Pero con este sí, prácticamente no te puedes poner bra. Tienes que ponerte como unos pegotines de esos así como aritos. Que se pegan así en el busto. ¿Qué opinan de este vestido? Es que no les puedo decir mucho porque no sé si me gustó. El color sí amo este color. Cómo se me ve este tono. Me gusta, pero no sé. Y bueno. Ahora voy a pasar con los trajes de baño. Los tres me encantaron, chicas. Me encantaron. Miren, primero voy a pasar con el bikini. Que fue lo que menos a lo mejor me gustó. Miren, yo me sigo ordenando bikinis para que ustedes vean cómo se me ven. Para que ustedes se den cuenta si es que ustedes tienen la pancita como yo. Este, si les gustaría o no. Sinceramente, me gustan más los trajes de baño completos. ¿Ok? Entonces, este no sé si me lo voy a poner. Pero yo como que ya se los traigo. El color es muy bonito. El bra es precioso. O sea, la verdad que este bra me encantó. Tiene este detalle aquí doradito. O sea, esto hace que se vea, pues, diferente, ¿no? Diferente. Porque luego todos los trajes de baño son comunes. Tiene copas. O sea, te levanta todo perfectamente. El calzoncito. El calzoncito sí me gustó. Pero, pues, como tiene estampado abajo, hace la ilusión óptica de que, pues, sí está más grande tu parte de acá abajo. Y sí me gusta eso cuando la cadera se ve más grande. Pero en este caso también la pancita se ve más grande. Entonces, no lo sé, chicas. Ustedes déjenme en los comentarios. Hubo otros que sí me fascinaron que ahorita se los voy a mostrar. Pero, bueno, lo positivo o lo que más me gustó de este traje de baño es que trae su batita. Y esta batita, pues, te sirve para otros trajes de baño. Y, pues, siento que tres piezas por el precio de uno es buenísimo. Así que este también estaba en negro, en rosa y no sé en qué otros colores. Se los voy a dejar en la cajita de información. Y, pues, no sé. Ustedes denme la calificación. Estos trajes de baño que les voy a enseñar me fascinaron. Estos sí yo se los tengo que decir. O sea, no sé cómo ustedes los vayan a percibir, ¿verdad? A lo mejor me dicen, no, Aurora, no te quedan bien. Pero yo me sentía soñada, súper cómoda, sexy, bonita, atrevida, diferente, elegante, casual. No sé cómo decirlo, pero todo tiene estos trajes de baño, miren. Este negro ellos me lo mandaron y este azul yo lo compré. Ay, acá está. Este azul yo lo compré. Por esta razón, este es talla L. Esta es la única prenda talla L que ustedes van a ver aquí. Y este es XL. Lo que pasa es que yo había ordenado este primero. Y, pues, me di cuenta como que sí me apretaba un poquito. Entonces, ya después decidí ordenar el XL cuando ellos me mandaron toda la ropa. Pero, bueno, ¿con cuál empiezo? Con la chica del bikini azul. Bueno, sí voy a empezar con este. Miren, qué traje baño tan espectacular. Precioso. Hay en otros colores. De verdad que si ustedes sufren lo que yo sufro con mi pancita, con mis estrías. Este, miren, sí se les va a ver. Sí se les va a notar. Y más que a mí nunca se me hicieron blancas. Siempre se me han quedado como rojas, como moradas. No sé por qué. Sí, ya fueron hace 10 años. Pero, miren. O sea, sí tiene como que transparente aquí. Pero, no sé, como que se van a camuflajear. Como que a la misma vez no se van a ver. Y si se van a ver, ni eso va a ser lo importante. Pero, tiene un diseño tan sensual, chicas. Tan... Me encantó. No sé a ustedes qué piensan si se les hace atrevido. Pero a mí me fascinó este traje de baño. Siento que cumple todos los requisitos para que sea un traje de baño estilo pasarela. Y me lo puse con esta faldita que me la mandó Shein. No estoy muy convencida que me la pondría así. Pero, bueno, pues yo se las muestro. También este es XL y a bien negro, a bien blanco. Y, bueno, pues a mí me gustan más las... Los... Así, miren. Los pareos que son como de manguita. Y que son una capa larga. O faldas largas. Pero, pues también quise ordenar este pareo para que ustedes se dieran cuenta. Pues si les gustaba, ¿no? Si les gustaba. Como les digo, a mí para andar en la playa me gustan más así las cosas largas. Ya si el traje de baño te lo estás poniendo así, pues sexy, ¿verdad? Pues ya lo otro que sea más, más largo. Pero, bueno, yo sé que aquí también me siguen muchachitas, chiquitas. Entonces, pues a lo mejor esta prenda sí les puede gustar. Este traje de baño. ¡Wow! ¡Wow! Le pongo un mil. Es tan, tan divino. Tan elegante. Tan sofisticado. Tan, no sé, me encanta. ¡Ordénenselo, chicas! Yo sé lo que les digo. Para... Miren. ¡Ordénenselo todas esas mamis! O todas esas mujeres que me están viendo detrás de la pantalla. Y que han dicho... ¡Ah! Quiero volver a verme sexy en un traje de baño. Pero ya nada me queda bonito. No sé, ya siento como que no. ¡Ordénenselo! ¡Ordénenselo! Y se van a acordar de mí en la playa. ¡Ah! Se me dan ganas de llorar. Se lo van a poner y van a decir... ¡Wow! Esta soy yo. Yo sé lo que les digo. Hay prendas que nos hacen sentir eso. Y miren, hasta allá se me pusieron los ojos y brecitos. Y bueno. Pues ahora sí, mis bellezas. Ahora sí. Ya estoy lista para irme a la playa. Todavía tengo que ordenarme unas otras cositas más. Todavía nos queda un mes. Un mes. Nos vamos ahí por mediados de julio. Síganme al canal de vlogs porque allá les voy a pasar todo, obviamente. Y bueno, muchísimas gracias a Shein por patrocinar este video. Les dejo mi código de descuento por si ustedes se quieren ordenar cualquier cosa. Y bueno, yo les mando muchos besos. Bendiciones. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Bye! ¡Bye!